Nuevamente el mundo del entretenimiento se encuentra de luto y es que se ha dado a conocer la noticia de la pérdida de la vida de Tania Mendoza. Tania Mendoza era conocida como la reina del sur precisamente por la participación que ella tuvo en la película con dicho nombre en el año 2005. También ella participó en algunas telenovelas y en algunos programas de televisa y en algunas obras de teatro. Incluso también como cantante Mendoza se desarrolló en lo que fue el género de mariachi norteño y grupero donde ella estuvo grabando cinco discos de dichos géneros y en el año 2010 ya comenzaba a vivir ciertas irregularidades en su vida porque justamente ella había sido retenida en contra de su voluntad junto a su esposo y su hijo y señaló también haber recibido ciertos amedrentamientos sobre quitarle la vida desde aquel momento. Sin embargo pues sobre este incidente es muy poco lo que se sabe y según las versiones de los agentes de seguridad habían dos sujetos que estaban a bordo de una motocicleta y llegaron al lugar donde ella se encontraba. Uno de ellos descendió del vehículo y accionó un dispositivo en contra de ella y luego simplemente escapó. Los hechos ocurrieron en la unidad deportiva Felinos en Colonia Lomas de Cortés donde justamente el artista llevaba a su hijo a entrenar para el fútbol pero tras su partida han sido muchos los rumores que han comenzado a circular a través de las redes sociales porque muchos de sus seguidores han de inmediato relacionado este caso con las organizaciones irregulares. De hecho algunos de ellos mencionaban que la actriz y modelo estaba compartiendo ciertas fotografías de un reconocido líder de este tipo de organizaciones irregulares a través de las redes sociales y por el momento pues se desconoce o no se tiene información sobre si hay algún tipo de relación entre Mendoza y ese líder en particular o que tuviesen algún tipo de vínculo familiar o algún tipo de amistad entre ellos. Sin embargo pues sus fanáticos sí señalan que en sus publicaciones ella solía referirse a este hombre como hermanito y también colocaba ciertas publicaciones donde aprovechaba de mostrar sus sentimientos hacia este líder de estas organizaciones irregulares donde algunos medios han especulado incluso que ella sentía algún tipo de admiración hacia él y esto ha llamado muchísimo la atención porque también hay que destacar que este líder ha salido a relucir en los últimos días luego de el libro de Emma y las otras señoras que publicó Anabel Hernández esta periodista que ustedes saben cómo se caracterizan sus investigaciones y bueno también se conoce que luego de este incidente se desplegó un operativo de seguridad en la zona para tratar de ubicar a los responsables pero hasta el momento pues no se ha logrado absolutamente nada de hecho no han sido hallados ninguno de los responsables ni tampoco existen privados de libertad por este suceso estamos atentos a todas las investigaciones para seguirles llevando toda la información por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal para que se mantengan informados acá en famosos de cerca